Le saluda su hermano y amigo Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46, correspondiente al miércoles de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Muchas veces tenemos la idea de Jesús como aquel que durante toda su vida pasó sonriente, alegre, predicando palabras bonitas, agradables a los oídos y algunas veces difíciles de entender. Nos imaginamos con un hombre misterioso y hasta frío en sus sentimientos y acciones, nada más lejano de la realidad de quien realmente es Jesús de Nazaret. No podemos perder de vista que Jesús, el Hijo de Dios, es totalmente Dios y también totalmente hombre, ser humano como cualquiera de nosotros y que como ser humano experimentó durante su vida los mismos sentimientos y sensaciones que nosotros experimentamos en el diario vivir. Digo esto por el pasaje evangélico de hoy, donde nos encontramos frente a un Jesús enojado, molesto, cargado de ida contra los fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué está enojado Jesús? ¿Y por qué le dirige palabras tan fuertes? Hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo y descuidan la justicia y el amor de Dios, les dice Jesús. Hay de ustedes que les gusta ocupar los primeros puestos, que les saluden, y hay de ustedes, maestros de la ley, que imponen pesadas cargas a los hombres y ustedes no mueven ni un dedo para llevarlas. La molestia de Jesús es clara. No es un enojo por algo que le han hecho o le han dicho. Es un enojo contra la injusticia que sus ojos ven. Al dirigirse de este modo Jesús a los fariseos y maestros de la ley, lo que intenta es abrirle los ojos frente a la gran injusticia que están cometiendo contra el pueblo. Jesús denuncia la hipocresía, el autoritarismo, la falsedad de estos hombres que siendo autoridades religiosas debieran velar por la vida espiritual del pueblo, pero que sin embargo asfixian a la gente con sus pesadas leyes que ni ellos mismos siquiera intentan vivir. Frente a esta actitud de Jesús, vale la pena que nosotros nos preguntemos hoy, ¿cuáles son los motivos por los cuales yo me enojo? ¿Me enojo por las cosas que me hacen o me dicen, porque los otros no piensan como yo? ¿O me enojo como Jesús por una auténtica indignación frente a la injusticia cometida a los indefensos, a los que no tienen voz ni palabra para defenderse? Esta clase de ida frente a la injusticia conduce de inmediato a la denuncia, a tomar acciones concretas para transformar esa realidad injusta en una realidad donde reine el derecho, la justicia, el amor y la fraternidad que Dios quiere para todos. Este es el reino de Dios, la lucha contra la injusticia no para favorecer nuestros intereses personales, sino para crear un mundo digno e igualitario para todos. ¿Qué estamos haciendo frente a las injusticias que a diario se cometen frente a nosotros? ¿Estamos tomando el ejemplo de Jesús de esta santa indignación que lo impulsa a denunciar el pecado? ¿O nos quedamos con los brazos cruzados permitiendo que el mal y el antirreino sigan oscureciendo el futuro de nuestros pueblos? La palabra de Dios hoy nos invita a que como Jesús denunciemos el pecado, conduzcamos nuestras vidas por la senda de la justicia, de la verdad, del amor y de la fraternidad. Solo así haremos posible junto a Jesús el reinado que Dios quiere para nosotros. Paz y bien.